Hola chicos, hola chicas, gracias por estar aquí una vez más en mi canal. Ahora vamos a hacer la segunda parte de cómo yo hago y preparo mis presoneras. En el video anterior dejamos las uñas ya completamente preparadas para la aplicación del esmantado. Como esta parte yo ya les dejé un video en el canal, por aquí les voy a dejar un link para que pasen y vean cómo se esmanta correctamente nuestras uñas. Vamos a realizar un set con stickers y vamos a encapsular de dos formas, pero yo aquí en este video les voy a explicar de una, que es en gel, para que tengas una idea de cómo yo realmente lo realizo y cómo es el procedimiento al cual yo lo aplico. Una de las maneras que tú puedes encapsular tus stickers es colocando una base top mate que al ponerle el top lo llevas a curar la lámpara por un minuto o más y luego le aplicas tus stickers y luego sellas normalmente con tu sellador, ya sea este top finish finalizador con brillo o un top mate como finalizador de tu set. Este caso lo hago yo cuando solamente son muy pocos stickers, pero cuando son con set con más stickers yo hago el procedimiento que ya les voy a indicar ahorita en este momento. Yo me ayudo siempre con una pinza y aplico mis stickers, también te puedo ayudar con un pincel con silicona en la punta, que también es muy fácil de adherir tus stickers o también lo puedes hacer con tus yemas de tus dedos y queda perfecto. La segunda manera chicas o chicos que yo les voy a explicar, también lo pueden hacer de esta manera, no les digo que lo hagan tal cual como yo lo hago en este video, pero es una idea de cómo a mí me ha ido bien y me ha funcionado. Si tú por el general no tienes un top coat mate para poner tus stickers, también lo puedes hacer un poco con el esmaltado, un poco fresco, es decir, llevas a la lámpara, curas la uña y luego lo retiras de tu lámpara a tu set y aplicas tus stickers. Claro que con este paso chicos, aún queda algo de viscosidad del esmaltado, lo puedes limpiar con una gasa o también lo puedes adherir tus stickers. Claro que ahí no te van a pegar los stickers porque está un poco con viscosidad, pero tampoco no es difícil chicos y les va a quedar muy bien si hacen este paso como yo lo indico. Una manera muy fácil también de hacer es colocar tus stickers, obviamente se te van a mover un poco, pero te puedes ayudar con un gel de construcción, puede ser este, o también un esmaltado que viene ahora con gel y viene con brocha, prácticamente como que fuera un esmalte en gel. Este esmaltado te sirve mucho para dar una capa muy gruesa a tu set, pero lo vamos a hacer algo fino ligeramente porque no son fimos, sino solamente son stickers. Con tu brocha colocas pequeña cantidad de gel de construcción, en este caso como yo lo voy a hacer en el video, ligeramente alguna capa muy fina para que luego no te toque limar tanto tu set y aplicas tu gel. Cabe recalcar que tienes que ir midiendo o mirando que tus stickers queden a la perfección como tú deseas y luego que ya lo analizas, que quede bien, lo llevas a curar a la lámpara por el tiempo que tú creas conveniente. En este caso yo no te voy a indicar qué tiempo vas a colocar tu set porque hay, por ejemplo, gel que demoran un poco menos o un poco más o también depende mucho de tu lámpara que tengas en ese momento. También lo puedes hacer de esta manera, haces una uña, la llevas a la lámpara y la dejas ahí dentro de la lámpara hasta que termines de hacer por lo mínimo tus 5 ticks primero. Luego terminas de eso, las puedes sacar y puedes hacer un pequeño limado con tu bloque pulidor en este caso. Haces con tu bloque pulidor algo muy suave porque como es una capa muy finita, lo limpias con tu gasa nuevamente y si en este caso se te hizo algo en las esquinas, por ejemplo, alguna grieta, lo puedes limar muy suave para dar de forma a tu set. Si en tal caso la punta o los laterales te quedaron algo con gel. Cuando termines este procedimiento, lo único que te falta a ti para terminar tu set es colocar un top con brillo finalizador o puedes hacerlo con un top mate. En este caso yo lo voy a dejar con un top brillo porque quiero que quede así este set. También, ustedes también podrán hacer de otra manera que ya les voy a explicar, es cuando le tocan así stickers muy cortitos o no tienen mucho en todo su set, también lo pueden encapsular dos veces colocándole el top al finalizador y les quedará muy bien. Como yo les voy a mostrar en estas imágenes en este momento de algunos sets que yo hice, que solamente las encapsulé con el top finalizador. Y es así como yo culmino un set que encapsulo con gel, ya sea en mi sticker o fimo. Espero que te haya servido mucho este video, no te olvides de suscribirte a mi canal, de tocar la campanita para que YouTube te notifique cuando yo hice un nuevo videito y no te olvides de comentarme por aquí que los estaré leyendo. No te olvides de darme un like, nos vemos en otra entrega. Bye.